¡Suscríbete! Si se podían buscar jugadores que acabasen contrato Y no se como haya acabado asi Buscando en especial En búsqueda especial he puesto otros Con esta valoración Y ha salido un jugador que quiero fichar Ha salido un jugador que quiero fichar ya Y es Ni mas ni menos que Jugador eliminado Quiero a jugador eliminado en mi equipo Y vamos a iniciar las negociaciones para traspaso Quiero a jugador eliminado en mi equipo Si, lo quiero, lo quiero ya Lo quiero en mi equipo, jugador eliminado Es un grande, si es un grande Media punta, 32 años, brasileño Juega en, no se en que equipo juega Juega en otros Y... Y es un jugador que quiero tener en mi equipo Jugador eliminado, es que De verdad Es la hostia tío, es la hostia Es jugador eliminado, sin mas, es un jugador eliminado Y yo quiero tener al jugador eliminado En mi equipo, porque no Lo podríamos intentar, en fin Dejando las tonterías a un lado Aunque bueno, la curiosidad Está ahí, hay un jugador que se llama Jugador eliminado, no se que será No se porque lo habrán eliminado Pero está ahí, es jugador eliminado Y me gustaría tenerlo en el equipo Bueno, ya veremos si conseguimos fichar a este jugador Y ahora lo que estáis viendo es el once Para este partido contra Valencia Lo he estado haciendo ya, antes de empezar el episodio Y bueno, es un once interesante Nos enfrentamos al Valencia En un partido muy importante De... Champions Y... Ya está, vamos allá tío, primer partido del episodio Después de la tontería esta de jugador eliminado Y vamos a ver que tal, partido contra Valencia Importantísimo ganar el empate Es malo el empate eh Es malo, el empate es malo Porque... Porque hemos empatado en casa Si hubiese sido en Mestalla Pues todavía es bueno, pero... Es un empate fuera de casa, el empate es malo eh El empate es malo Ahora mismo no me preguntéis por qué El Valencia está por encima de nosotros Porque está el Valencia por encima Si hemos empatado Y tengo yo mejor diferencia de ones Uy, 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 uy Uy, uy, uy Las clasificaciones que hacen aquí Porque está el Valencia por encima Eh... Podemos mirar ahora eh Cuál es eh... El criterio de clasificación Pero... Hemos empatado entre nosotros, ninguno tiene la ventaja Y después el Valencia tiene peor diferencia de goles ¿Por qué está el Valencia por encima? No lo sé Reglas Vamos a mirar las reglas Eh... Fase de grupos Eh... Otro grupo Juego un total de seis partidos Los dos primeros avanza El tercero a las 16 de finales de Europa League No, pero no quiero ver esto, tío Esta, esta que... Ah, vale, 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 tranquilidad Puntos, diferencia de goles entre los equipos relevantes Que la diferencia de goles entre nosotros es cero ¡Goles fuera de casa de los equipos relevantes! ¡Tócate los huevos! ¿Pero qué es esto? ¿Me estás vacilando? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Me estás vacilando o qué? Diferencia de goles en el cuarto Y quinto goles a favor ¡Goles fuera de casa de los equipos relevantes! ¿Qué es eso? ¡Eso no lo he visto en mi vida, Julio! ¡Eso no lo he visto en mi vida, Julio! ¿En serio, tío? Eh... ¿Dónde puedo ver los partidos? No puedo ver aquí los partidos, pues nada Eh... no puedo ver los partidos No puedo ver cuántos goles ha marcado el Valencia afuera Y cuántos goles he marcado yo Lo que está claro Es que tenemos un problema Lo que está claro es que tenemos un problema Porque tenemos que enfrentarnos a la Juve y al Valencia En la segunda vuelta, evidentemente Eh... y tenemos que ganar A uno de los dos mínimo O a la Juve o al Valencia De hecho, puede que ganando a la Juve Si el Valencia nos gana a nosotros, tengamos un problema Y se clasifica el Valencia Bueno, bueno, bueno El problema en el que nos acaban de meter Que bueno, la diferencia de goles Tampoco es que tuviésemos mucho más que el Valencia Pero algo más sí que teníamos Eh... teníamos un gol más Que puede parecer una tontería, pero... Está ahí el gol, está ahí el gol En fin, eh... Problemas Han aparecido... Han aparecido problemas, básicamente Ya veremos cómo solucionamos todo esto De momento Vamos a seguir con la Liga Liga en la que Llevamos 5 victorias en 5 partidos Eh... De momento pleno De momento pleno, pleno en Liga, ¿no? Porque llevamos 5 partidos, ¿no? Llevamos 6 No, llevamos 6 partidos Lo que pasa es que eso no estaba actualizado, ¿vale? Llevamos 6 partidos, perdimos... Sí, sí, es cierto Perdimos contra United En el anterior episodio, si no me equivoco Y aquí está Que además el United Pues nos metió 4, ¿no? Sinceramente Estamos en mala racha Derrota contra United Ahora el empate contra Valencia Que... Nos molesta bastante la Champions Y a ver ahora Porque viene Chelsea Y viene el Arsenal Y se puede ir toda la temporada a la mierda ¡Chelsea-Liverpool! Derrota ¡Chelsea-Liverpool! Derrota 1-0 ¡Chelsea-Liverpool! Derrota 1-0 Y ya no somos primeros Bueno, hemos aguantado 6 jornadas primeros Hemos aguantado 6 jornadas como primeros Y ahora somos terceros y estamos ya a gol del Chelsea Que es el equipo que nos acaba de pasar junto al United Habíamos empezado muy bien Y se está empezando a torcer todo Porque la Liga ya Con estas dos derrotas seguidas Nos podemos olvidar de ganar la Liga Nos podemos olvidar completamente Y después El tema Champions Pues el empate contra Valencia Lo complica todo un poco, eh Lo complica todo un poco La convocatoria de la selección En principio se mantiene así, ¿no? No... No veo así necesidad de cambiar a nadie 76 de media tiene en pulgar 76 de media tiene Tenemos intercampistas de más media que él Así que no... No hay necesidad en... En traer a nadie Vale, eh... Vamos a ver las negociaciones Porque hay novedades con jugador eliminado Y... Es un jugador al que me gustaría fichar 10 millones Por dinero no es Porque veis que de dinero vamos bastante sobrados Pero si podemos rebajar un poco pues Pues eso que nos llevamos, ¿no? Duración de contrato un año y medio Claro, un año y medio firma... El resto de temporada que queda, ¿no? Si lo fichamos en enero Y un año más Es poco Pero veis que dos y medio no... Dos y medio no sé, no sé qué le pasa al jugador que no quiere No tiene cláusula, cosa que me parece bastante buena Y venga, le bajamos un poco esto y ya está ¿Jugador eliminado? Parece que lo vamos a tener listo para fichar si... Si lo queremos en el mercado de invierno Oye, puede ser un buen fichaje, ¿no? Sale el englet y viene jugador eliminado Eh... Bueno, si queréis que ficha jugador eliminado decídmelo en comentarios Pero yo creo que todo el mundo va a querer que ficha este jugador, ¿no? Este jugador es único Este jugador es único Yo no sé si estará en toda la Liga Master o... O qué, pero... Jugador eliminado es una máquina, tío Es un crack Es que... Eres una máquina, tío Es que... Es que es una máquina literal, porque es un jugador eliminado Es que no es nadie No es nadie, tengo un jugador que no es nadie Me parece perfecto, tío Me parece perfecto 15 jugadores van con las selecciones, muy bien Es un gran honor, dice Darsensio, que va con la selección española Y nosotros, que estamos aquí sufriendo, estamos sufriendo Porque no hemos tenido, no hemos tenido... Una buena racha ahora No estamos teniendo una buena racha Y viene ahora el Arsenal, que yo no sé si la racha va a mejorar o no No sé qué deciros No sé qué deciros Vamos a avanzar hasta el partido del Arsenal Y... Si... Más vale ganar Más vale ganar Bueno, y después es Southampton Y el Valencia otra vez Madre mía, se va a decidir todo hoy Bueno, la Liga se ha decidido ya hoy con esos partidos contra el United y el Chelsea Sí... Se ha decidido que no vamos a ganarla No tenemos equipo para ganarla, porque contra los equipos de arriba hemos visto que hemos perdido dos partidos de dos Y viene ahora el Arsenal, que puede ser 3 de 3 No lo sé, pero lo que está claro... Ufff... ¿Cómo está el equipo, por favor? ¿Cómo está el equipo? El equipo está hundido Y me parece normal Es que me parece completamente normal que el equipo esté hundido No hay que extrañarse ni nada, eh El equipo está hundido y tiene razones para estar hundido Yo también lo estaría Acaban de perder Y acaban de tirar la temporada La Liga lo han tirado ya Liga ya no hay La Liga la han tirado Y ahora pues nos queda lo que nos queda Nos queda luchar por lo que podamos Eh... ¿Escacibar puede tener sus primeros minutos? Venga, los va a tener Va a tener Ascacibar en sus primeros minutos Aquí vamos a poner este DMC Vamos a poner Andrés Rey ahí Medio centro defensivo, Ascacibar Que va a tener sus primeros minutos en un partido contra el Arsenal También los va a tener Solanke Eh... Primer partido contra el Arsenal que juega Me imagino Y que más pueden tenerlos A ver, Robertson... No está mal de... Está motivado y eso, pero... Poco más, poco más El equipo veis que está en la mierda El equipo está en la mierda De hecho vamos a poner a Henderson aquí Que Andrés está un poco cansado Y... Con este equipo vamos a ir a jugar contra el Arsenal De... Vamos a perder Vamos a perder, con este equipo no podemos ganar Pero el equipo titular, habéis visto como está Están hundidos Están todos hundidos Y como perdamos esto Nos vamos a hundir más ¡Liverpool Arsenal! ¡Toma ya! Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Hemos pasado en dos jornadas De ser primeros a ser cuartos Tres derrotas consecutivas En Liga Y ahora es Jofanta Y después el Valencia Y Kepa Que es protegido Pues... Pues se todo lo protegido que quiera Pero... No estamos, no estamos, eh No estamos, eh No estamos, eh Tres partidos de Liga Seguidos perdiendo Esto no puede continuar Asegúrate de ganar el siguiente Pfff... Pues no sé yo si voy a ganar el siguiente No nos vamos a engañar No sé yo si voy a ganar el siguiente Bueno... Propiedadario todavía está ahí al 98% Pero... Llevamos tres derrotas en Liga A ver... Hay que decir que he sido contra equipos top Pero es que si no ganamos a los equipos top, tío Es que no tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer en Liga Y nos va a costar luchar por los puestos de arriba, ¿no? El segundo o el tercer puesto nos va a costar Porque si no ganamos a los equipos a los que tenemos que ganar A nuestros rivales directos Pues no sé Pues no sé lo que vamos a hacer En fin... El Engled que se vaya a la Algilal Por 13 millones se va a ir No recuerdo ahora mismo cuánto nos costó el Engled Pero le hemos sacado beneficio seguro No recuerdo ahora mismo cuánto nos costó el Engled Pero sé que fue bastante barato Y le vamos a sacar beneficio Pues es evidente Es muy evidente que le vamos a sacar Un beneficio importante al Engled Jugador eliminado, vamos a seguir negociando con él A ver si lo podemos rebajar un poco Y el resto no vamos a tocar nada Partido contra Southampton Vamos a hacer el once Y vamos a hacer el once teniendo en cuenta que después viene Valencia Bueno, el equipo ya está un poco más motivado, eso es bueno Y lo que también sería bueno sería ganar Sí, sería bueno ganar Sería bueno ganar porque llevamos tres partidos seguidos perdiendo El propietario ya se está enfadando un poco Así que sería interesante ganar un partido Que menos En fin, vamos a cambiar algo más Bueno, no sé Vendia aquí no Robertson en otra posición tío, no funciona 63 aquí, 64 70 del lateral derecho, pero del lateral derecho no me interesa Vamos a poner a Bané Y vamos a ir con nuestro tridente Bané, Firmino, Salah Con Asensio en el medio Con Asensio en el medio Kahn, Henderson Klein, Lenglen, Matip, Robertson Y Kepa en portería Vamos a poner a De Gea Y ya está, el once listo Hemos sacado, sí que es verdad, el once al tridente titular Hemos sacado Asensio también, pero bueno Espero que no lleguen muy cansados tampoco al partido contra Valencia No lo sé, pero es que tenemos que ganar este partido tío Es que llevamos 3 partidos seguidos perdidos en Premier Es que si vuelvo a perder voy a seguir bajando posiciones Es que no me puedo permitir la derrota Vamos a por la victoria, joder Gracias, gracias 0-3, ganamos al Southampton Y volvemos a conocer la victoria Porque habíamos enlazado ahí 5 victorias seguidas Ahora han sido 3 derrotas seguidas y volvemos a ganar Y ya era hora El United gana, el City pierde El Chelsea gana Y el Arsenal empata, el Tottenham pierde El Tottenham estaba por ahí cerca también, vale Terceros nos ponemos a 4 del líder, que es el Chelsea Pero vamos, que no vamos a ganar la Liga Es evidente, no vamos a ganar la Liga Si hemos perdido 3 partidos contra rivales directos 2 de ellos en casa 2 de esos partidos han sido en casa Es que hemos perdido en casa contra United Hemos perdido en casa contra el Arsenal Hemos perdido en Stamford Bridge contra Chelsea Y también podemos sumar a eso el empate en casa contra el Valencia Equipo al que nos enfrentamos ahora para decidir si vamos a seguir en Champions o si nos vamos a comer la Europa League Que es lo que tiene toda la pinta O nos la sacamos ahora contra el Valencia o nos vemos en Europa League Es así, es la realidad O ganamos ahora el Valencia O vamos a la Europa League Otra opción Es que otra posibilidad es que el tercer equipo del grupo, que ahora mismo no se quien es Joda el Valencia, cosa bastante improbable El otro equipo cual es No se ahora el equipo cual es, está la Juve Y está el otro que ahora mismo no tengo ni idea de quien es ¿Cuál es el otro equipo? El Hamburgo Pues el Hamburgo molesta el Valencia O... O tengo que ganar este partido sí o sí No, no, no me queda la otra En fin, vamos allá O bueno, o gano la Juve Veo más factible ganar al Valencia que a la Juve Sinceramente Vamos a... A poner el once El once en el que no estará... Salah No estará Salah Pero sí estará Mané Y sí estará... Marco Asensio Estará Marco Asensio Y también estará... Por supuesto, Filipe Coutinho ¿Quién más estará? Pues estará Henderson y estará Nerrera Eh... Vale En defensa estarán Matip y Botén La portería puede seguir David Gea Mendy puede regresar al lateral izquierdo Klein anda un poco cansado Firmino un poco también Pero son los titulares Y vamos a confiar en ellos para este partido decisivo En la Champions Este partido decide mucho Muchísimo Este partido decide... Nuestro... Nuestro objetivo en Europa Por lo mismo nuestro objetivo en Europa Yo creo que serían los octavos o los cuartos de Champions Perder este partido significaría que nuestro objetivo es la Europa League Supongo que ganarla En fin... ¡Vamos allá! Partido contra Valencia ¡Saltados! Y tenemos que ganar sí o sí ¡0-3! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Así sí, joder! ¡Así sí, tío! ¡Así sí! ¡0-3! Destrojamos al Valencia Y la Juve empata ¡Ojo que la Juve empata! Y todavía no está todo dicho, eh Todavía no está todo dicho Que el Valencia puede ganar a la Juve Pero bueno, hemos marcado tres goles fuera de casa Que eso era importante El tema de los goles fuera de casa era importante Lo hemos visto antes Y la diferencia de goles se la tengo, yo creo, ya ganadísima Al Valencia Matip sube a 84 Bien Bien, perfecto Stoke City Es el próximo rival Y es el rival al que nos vamos a enfrentar en modo entrenador, ¿vale? Para seguir subiendo un poco el espíritu de equipo Oferta por el Arsenal Vamos a pasar, evidentemente Y venga, vamos a darle al partido en modo entrenador Vamos a hacer el once aquí dentro Y bueno, más o menos hemos salvado hoy un poco con esa victoria del Valencia O sea, esa victoria frente al Valencia Hemos salvado... Con esa victoria hemos salvado... A Champions, eh Porque si no hubiésemos ganado ese partido Habríamos tenido problemas Solán que va a jugar Mmm... ¿Qué más puede jugar? Asensio Veyke de segunda punta aquí Tiene poco Así que lo vamos a dejar ahí que juegue Va a jugar también... Bueno, me va a poner a Borja Me da a mí que no, vamos a ponerlo aquí en el banquillo por lo menos Oxley Chamberlain puede jugar como extremo Kepa Bueno, Egea está bastante motivado Pero vamos a poner a Kepa que juegue Eh... Lenglet no merece la pena Porque ya veis que... Que se va Lenglet se va ¿Y qué más? Tete puede jugar aquí en el lateral Robertson está por ahí Cam puede jugar aquí en el medio Sí, más o menos, eh... Estamos con bastante suplente Vamos a poner a Skazibar Eh... Quiero darle minutos Quiero darle... Confianza Y el único que me queda así por poner es Markovic Pero bueno, está... Está como está, lo estoy viendo Está ahí con la moral baja y no... No... No veo claro ponerlo Salah... Salah, salah, salah... Lo vamos a poner en el banquillo Porque seguramente va a tener minutos después Vale, pues ya está Con este 11 nos vamos a enfrentar a Stock City Eh... Muchos suplentes, muchos cambios Y nada, que siga subiendo el espíritu de equipo de estos Eh... Habéis visto que... Era bajito, no... A ver, no he visto cuánto era Pero era bastante bajo el espíritu de equipo Comparado con el del 11 titular, ¿no? Aun así, el del 11 titular También hay que subir Pero bueno, poco a poco, tío Poco a poco tenemos que ir yendo Y quizá deberíamos hacer más partidos en modo entrenador por episodio No lo sé, yo quiero hacer uno pues porque tampoco... Yo creo que os gusta más que vayamos saltando un partido Que vayamos un poco más rápido Y es por eso que tampoco... Meto muchos partidos en modo entrenador, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hacer más partidos así nos vendría muy bien Para subir el espíritu de equipo y para que los partidos saltados Eh... El equipo funcionase mejor, ¿no? En fin Igual si tuviésemos 99 de espíritu de equipo No habríamos perdido los partidos contra United, Chelsea y Arsenal A lo mejor uno de ellos lo habríamos ganado por lo menos, ¿no? O empatado o algo, tío, pero hemos perdido los tres Y uno en parte es por esto, ¿no? Por el espíritu de equipo que... Sinceramente es bastante bajo Coutinho ha marcado gol Bien Sí, sí, está bastante bien Está muy bien eso Este con Oxlade-Chamberlain Ascacibar con Tete de nuevo que la pone Y roba el balón Oxlade-Chamberlain Es Solanke el que marca Y Solanke es una máquina, tío Solanke es una grandita máquina En el anterior episodio estuvo perfecto Y ahora lleva ya un gol Y... Cuidado, el segundo lo ha tenido ahí Es Asensio el que la va a poner Cam marca el tercero Y estamos arrasando con el Stock City Bien Esto es lo que necesitábamos Una goleada así es la que necesitábamos Bueno, hemos conseguido antes una contra Valencia Que nos ha subido la moral Y esta ya, pues... Pues nos eleva otra vez A donde estábamos al comienzo de temporada, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, tío Volver al comienzo de temporada, tío Esa temporada tan buena que estábamos haciendo, ¿no? Tenemos que recuperarla, tío Y más o menos la estamos recuperando ya, ¿no? Esa victoria contra Valencia 0-3 Ha sido buenísima Y ahora estamos 3-0 también contra el Stock City Que es un resultado muy bueno Hay que seguir así, tío Hay que seguir así Sumando buenos resultados y... Y poco a poco Espero que recuperemos otra vez la senda del triunfo Y que volvamos a subir arriba En la clasificación de la Premier, sobre todo Y en Champions, pues... En Champions tenemos el objetivo ahora De no fallar contra Adamburgo Que solo lleva un punto de... De cinco partidos O de cuatro Y... Y... Bueno, si se le puede pelear a la Juve El primer puesto, mejor Porque sabéis que si pasamos segundo Nos va a tocar un primero Y eso puede significar que caigamos... Que caigamos... Eh... ¿Caigamos? Sí Sí, que caigamos, ¿no? Está bien dicho, tío Me suena raro, pero creo que es que caigamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, tío Que caigamos en octavos Madre mía, tío Me he rayado muchísimo ¿Te lo habían dicho o no? Creo que sí, tío Creo que sí, bueno, da igual Solán que tira el palo Solán que tira el palo Y... Vamos a hacer algún cambio, venga Vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja Eh... Borja de segunda punta Quizá mejor poner a Solán que de segunda punta Puede salir también Salah Eh... Por Asensio que descanse un poco Eh... Que descanse Asensio que... Que nos va a hacer falta Y... Podría tener minutos la Inlet Su último partido, venga Este va a ser el último partido de la Inlet No sé... No sé cuándo estamos Estamos en noviembre o así estaríamos, ¿no? Están en noviembre o así Va a ser el último partido de la Inlet Que se va... En enero Eh... Es lo que digo, es una posición la de cuarto central Que es... Poco utilizada, ¿no? Es un jugador poco utilizado del cuarto central Pero habéis visto que antes estaban bajo ese moral Eh... Dos centrales, ¿no? Y al final hemos tenido que tirar del Inlet Y de hecho en este partido, pues bueno Estaban en banquillo Y le vamos a dar minutos, ¿no? En esta despedida En fin Nos vamos a quedar sin cuarto central de aquí a final de temporada Esperaremos a... A... A Meret O incluso podemos hacer otra cosa Marca Salan en 93 Podemos hacer otra cosa Que es intentar traer un jugador cedido de aquí a final de temporada E incluso podríamos subir un defensa del filial No sé si hay alguno de nivel que nos pueda servir Pero bueno Solanque, hombre de partido No... No hay mucho más que decir de Solanque, ¿no? Fue hombre de partido en el anterior episodio Ha sido hombre de partido hoy No hay mucho más que decir de él 4-0 El Arsenal ha ganado El Tottenham vuelve a perder Cosa que no viene bien Chelsea... Chelsea ha empatado, ojo Chelsea ha empatado Mientras que United y Manchester City han ganado Somos terceros A 3 A 3 del líder Que no ha perdido No ha perdido el Chelsea, eh No ha perdido el Chelsea, ojo a eso Asensio 88 Asensio 88 Asensio 88 Asensio 88 En fin, tenemos partidos con la selección Eh... Bueno, eh... Yo creo que estos partidos los podemos hacer fuera de cabra, ¿vale? Eh... Le meto... Le meto el modo entrenador para subir el espíritu de equipo de... De la selección chilena Y... Nos veremos ya en el siguiente episodio, pues... Con el siguiente partido Que no sé... Ahora mismo cuál será Quería mirar un momento El tema de... El tema del filial, ¿vale? Vamos a ver si en el filial hay algún central así interesante Pero no sé por qué me da a mí que no Central... Son estos los primeros que aparecen con 66 y media Sí que es verdad que este es Lescott, ¿no? Que es un jugador... Real Es un jugador real Barker Barker ahora mismo no sabría deciros Pero Lescott sí es un jugador real, ¿no? Que es jugador en Manchester City Y... Bueno, podríamos subirlo Podríamos subirlo para cubrir el hueco del Enlet De aquí a final de temporada, al menos, ¿no? Eh... Es una posibilidad También tenemos a Johnson por aquí Que es lateral derecho Igual lo podríamos utilizar de central, ¿no? O poner a Johnson de lateral Y a Klein como... Como central, ¿no? Eh... Son cosas que podemos hacer, ¿eh? Son cosas que podemos hacer Así que os dejo a vosotros que elijáis, ¿no? Eh... Qué idea os parece mejor para... Para sustituir al Enlet De aquí a final de temporada, ¿no? En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!